Cuando la cantaba esta música, una gran canción que pasa a descanse en verano mío, que era Chucho Trico, hace que una canción diferente de mi vida. Espero que se haya de su agrado. Y se llama... Con mi corazón, no te quiera que estés, allá me esperas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!